Hoy te vengo a hablar de cómo manejar esos temores que surgen al momento en el que te vas a exponer públicamente, ya sea en lo digital o en lo presencial. Ayer una follower me decía, Andreina, en este momento para mí es muy importante perder ese miedo al público, a las cámaras. Y yo entiendo la necesidad porque vivimos unos tiempos en donde constantemente a través de redes, a través de diferentes vías, estamos enviando un mensaje, un poco para posicionarnos, para sacar nuestra voz, es necesario perder este temor. Yo hoy vengo con cinco recomendaciones, cinco reflexiones sobre todo, que te van a ayudar muchísimo en este sentido. Así que continúa viendo este video porque créeme que vas a sacar mucho provecho. Primero, no importa si eres extrovertido, extrovertida o introvertida. El introvertido tiene maneras de relacionarse en forma adecuada. Probablemente la interacción hacia afuera te consume mucha energía y yo eso lo entiendo. Yo soy una persona bastante extrovertida que no tiene dificultad para entablar una relación con alguien, inclusive desconocido, con el que no he tenido ningún tipo de contacto. Entonces, el introvertido, inclusive yo te puedo decir que conozco cantidad de introvertidos que han tenido muchísimo éxito en las plataformas públicas, que son figuras públicas, te menciono a una Oprah Winfrey, a una Brene Brown, ellas públicamente han admitido que son introvertidas. Y sin embargo, tú ves que se les da tan bien y con tanta espontaneidad la interacción. El introvertido lo único es que luego de mucho tiempo de interacción hacia afuera, tiene que replegarse, tiene que recogerse para volver a tener energía. Entonces, no importa si eres extrovertido o eres introvertido. Como segundo punto, hablo de desarrollar la habilidad de tener presencia. ¿Qué llamo yo presencia? Presencia para mí no solamente es estar en este momento, yo estoy focus en el mensaje que te quiero transmitir, pero no solamente eso. Probablemente en este momento que me ves, tú estarás pensando, ella es una persona, no sé, segura, desenvuelta. Efectivamente, y es porque yo he trabajado en lo que es la presencia. O sea, la presencia para mí es apropiarme del metro cuadrado que yo ocupo. Todos, tú, yo, tenemos un metro cuadrado que nos pertenece. Y eso significa apropiarte del rol que estás en el momento desempeñando. Si eres entrevistadora, si es en tus redes porque tienes una marca personal, o frente a una persona que estás negociando o vendiendo, o frente a tu equipo de trabajo, o frente a tus hijos, es tener esa firmeza, esa serenidad. Es una combinación de muchos factores que te llevan en un momento, sobre todo en un momento crucial que tú consideres muy importante. Por ejemplo, vas a decir tu pitch de venta. Esos son momentos en donde el tener esa presencia te va a ayudar muchísimo. En mi programa Tu Gran Despegue, yo trabajo esto porque es parte de mi modelo de lo que es tener ambición serena. Entonces, recuerda cuando tú estás hablando en público, el sentirte bien arraigado en la tierra tiene que ver, inclusive, y es el tercer punto que te entrego, con la corporalidad. La corporalidad es un aspecto que debemos cuidar y trabajar, no solamente para que te sientas bien, cómodo o cómoda hablando en público, vas a necesitar trabajar el lenguaje. Creo que nos concentramos excesivamente en las habilidades del lenguaje verbal y descuidamos un poco el cuerpo. Cuando yo digo, trabaja tu corporalidad, te estoy hablando de sentir la firmeza de tus pies, de tus piernas, poder tener un contacto visual donde tú puedas mirar a las personas. Yo en este momento no te estoy viendo, estoy viendo una cámara. Sin embargo, yo imagino la persona que está detrás que se puede enriquecer de este mensaje. Y todo eso tiene que ver con una corporalidad de ambición. En este momento, si yo estuviera resignada, a ti no te llega este mensaje con la potencia y la contundenza que probablemente te llegue. Por lo tanto, una corporalidad donde tú te sientas en la ambición, con unos hombros erguidos, con una posición natural, porque la postura cuando tú estás tenso, igualmente tu lenguaje está rígido, tu pensamiento, tu desenvolvimiento es rígido. Por lo tanto, la corporalidad cuando estás consciente de ella y la puedes mirar, entonces tú puedes flexibilizar tu cuerpo para que realmente seas natural. Como cuarto punto, hablo de la diferencia entre pararte para demostrar a otros o pararte para mostrar. Si tú te concentras en impresionar a una audiencia, que te ponga muchos likes, que te haga muchos comentarios, estás parado mucho en recibir aprobación de tercero. Para todos es importante, yo entiendo que tú, que yo, somos personas sociales que nos gusta recibir reconocimiento. Más, cuando tienes la presión de demostrar, de quedar bien, de ser aplaudido, hay una presión adicional que mata tu naturalidad y tu espontaneidad. En cambio, cuando te paras para mostrar, yo en este momento no quiero impresionarte, quiero que mi mensaje sea útil, por lo tanto, mostrar es aquello que sucede mientras yo digo lo que digo, mientras hago lo que hago, mientras soy yo, soy Andreina Atencio. Y como quinto punto, te diría que es importante. Yo, por ejemplo, si me ves mirando hacia abajo, es porque yo tengo algunas ideas claves. Aquí hubo una preparación de aproximadamente unos cinco minutos, pero ¿qué pasa? Yo dejo espacio para la improvisación. Si tú pretendes que cuando tú estés hablando en público, tú sigas un guión, no te salgas de la línea, obviamente tu cuerpo se va a colocar, se va a poner mucho más rígido. Por lo tanto, la naturalidad, la autenticidad, yo estoy consciente que mientras estoy grabando este video, por intentar hablar rápido, hay palabras que se atropellan. Pero algo importante, nosotros podemos generar entregas, productos, resultados excelentes sin que sean perfectos. Ese es, yo diría, un tip de ñapa, el sexto, porque yo creo que cuando estamos persiguiendo la perfección, yo estaría grabando este video una y otra vez. Yo espero que te sea muy útil porque estoy en una faceta de dejarte material interesante, útil a través de YouTube. Yo te invito a que si te gustó y esta información es útil para ti, que por favor me pongas un like. Además, me puedes hacer un comentario, el cual yo procuraré responder. Así que ya sabes, suscríbete a mi canal, porque de ahora en adelante, en esta nueva etapa, voy a estar entregándote una cantidad de recomendaciones para que tú desarrolles habilidades para vivir en ambición serena y alcanzar el éxito sin sufrimiento.